hablando de estos legados que es mi amigo ese es el verdugo ese es el monstruo, olvídate de eso mucha gente habla, yo escucho gente a veces que habla pero es que esto no se puede defender esto es un pastor, esto no puede venirse pero hay muchas cosas, hay cosas que gente tira que simplemente no es verdad no quiero entrar en ejemplo para no ver el sentimiento y para no tener que ponerlo en una controversia que tenga él que defenderse, yo nada más te digo que la luna no es de queso ni se come con melado y es bien fácil pararte un micrófono y hablarle a una persona que está muerta porque Héctor Elfader murió Héctor Elfader vive las canciones pero Héctor Elfader, la persona que se puede llegar aquí, entrar y sentarse aquí a hablar contigo a defenderse, esa persona ya no existe existe un catálogo de música que está vivo y que lo siguen mencionando y que lo mantienen vivo y que lo respetan y que es un legacy y que la gente lo toma como punto de referencia y que la gente habla y que la gente sabe muchos de los que hablan por ahí de Héctor no se atrevían a hablarle así a Héctor cuando Héctor era Elfader porque lo menos que cogían una partida pero sólida y que la gente sabe que no se atrevían a hablarle y que la gente sabe que no se atrevían a hablarle Gracias.